El Eider, felicitaciones, un regreso esperado con un nocado espectacular en una cadena de ESPN. Gracias, gracias Marco. Primero que todo, dale gracias a Dios por esta gran victoria. Gracias a mi familia, a mis amigos que siempre han estado ahí pendientes de mí, a todos los que me siguen, que siempre han creído en mí. Bueno, no he podido ver el nocado todavía, pero ya todos me han dicho que es un nocado espectacular. Los primeros asaltos, no sé, vimos un Michael C como difícil, se te ponía de medio lado, tú a veces como que le hacías una finta hacia la izquierda y le tirabas una derecha de volado. Era como raro, lo estabas descifrando. Cuéntame eso. Bueno, sí, un poco difícil, pero a medida que fueron pasando los asaltos, me fui adaptando mejor. Cuando los asaltos iban pasando, yo me iba sintiendo mejor y bueno, ya tú viste lo que pasó. Sí, ¿cómo lo sentiste? ¿Pega? Sí, es pegador, es pega. Como siempre lo he dicho, me hace recordar y se lo dije a Miranda antes cuando me escribió. Él me mandó un mensaje, yo le dije que esta pelea me recordaba a él y me acordé mucho de él porque la pelea con él fue un poco difícil. Pega como Edinson Miranda y es un poco más o menos como Miranda. Esa derecha la estabas buscando, la estabas buscando porque te la sabes de memoria. Sí, la estaba buscando porque él había practicado bastante en el entrenamiento. Como siempre con Mark miramos que se puede trabajar con los oponentes y con Michael miramos que él siempre echaba la mano hacia su cabeza a la derecha. Entonces queríamos trabajar con el ya, con el cruzado de izquierda para que él colocara a la derecha su cabeza derecho y ahí poder meter la derecha. Y bueno, gracias a Dios, Marco salió una gran victoria. ¿2020? Contento, me imagino, con la mano. La primera vez que hace mucho tiempo en Canadá no se transmitió una televisión abierta. ¿Sabías hoy que la televisión abierta en Canadá abrió por ti en el 2020? No, no lo sabía, pero bueno, eso es como el agradecimiento que le tengo a ese país por todo el apoyo que me ha dado desde que llegué a Canadá en el 2009, mi debut profesional. Y como lo dije en una entrevista antes a un periódico canadiense, quiero hacerme de ciudadano canadiense. Ojalá y me puedan dar esa oportunidad. Bueno, aquí es cierto, la gente de Colombia, toda la gente que está ahí. Tú, uno, empieza la previa de la pelea y me vuelven loco. ¿Dónde va a salir la televisión? No, tú todavía, que no todavía no. Yo creo que la gente en Colombia tiene esperanza todavía en ti, Leida. Yo creo que eso es importante y confía en ti. Bueno, eso es satisfactorio y me alegra. Yo hoy, ayer que fue el pesaje, vi en todas mis redes sociales, la gente que tengo en el Facebook de mi región, de Lurabá. Todo el mundo estaba pendiente, todo el mundo colocaba que hoy el Eider, hoy el Eider. Y eso me llena de motivación, me da motivación. Inclusive cuando iba a salir al ring, decía yo que tenía que darle nuevamente una alegría a esa gente que está pendiente de mí, a mi familia, a todos mis amigos. Mis amigos que han estado pendientes de mí y bueno, gracias a Dios, Guasí, Marco y a la gente de Colombia, a los que no creyeron, a los que dijeron que yo había vendido la pelea con Cobalé, como lo dije en la otra entrevista. Hay veces que no te salen las cosas a ti como quieren. Hay cosas que pasan durante el campo de entrenamiento que la gente no sabe, solamente te equipo y tú. Y yo quise corregir esos errores que tuve. Y no salieron, no salieron del todo como yo quería esta noche. ¿Del todo? ¿Un tremendo nocavo? Sí, pero en el estilo de que como querías. ¿Te sentías cómodo al comienzo? Sí, no me sentía cómodo, pero bueno, yo dije que iba a dar todo lo de mí, iba a practicarlo y lo practiqué y gracias a Dios salió bien. Ahora sí, cuando uno es feliz y contento, cuando uno gana en vivo y en directo. Nada, control remoto. Gracias.